Música Un saludo para mis alumnos de cuarto año de secundaria del curso de Algebra. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar a continuación? Las derivadas en su tercera parte. Estemos muy atentos a las indicaciones el día de hoy. Bien, en la primera pregunta me dicen allá la primera derivada cuando x vale 1. Tenemos esta expresión, me doy cuenta que acá es una sustracción, por lo tanto tengo que derivar por partes. Transformamos primero, sería h de x, o sea lo mismo, es igual a dos veces que multiplica a 2x menos 1 a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque está en el denominador, ¿no? Entonces cuando va en la parte superior es menos 1. ¿Listo? Ahora solamente quiero hacer acá notación de esto. Este signo significa que esto lo voy a derivar primero y esto lo voy a derivar después. Aquí sería x a la menos 1 porque está en el denominador, ¿correcto? Ahora sí procedemos a derivar. La primera entonces, h de x, sería el exponente baja, 2 por menos 1, 2x menos 1 a la menos 1, dice que el exponente disminuye en 1. No te olvides de esa parte. Por todavía la derivada de lo de adentro. La derivada sería 2 menos 0. Eso es. Ahora sí viene la segunda parte. Menos, y ¿qué dice la teoría? El exponente baja, menos 1 a la x es menos 1. Entonces no te olvides que debo restar. Por la derivada de lo de adentro, que la derivada de x es 1. Entonces eso ya. Ahora sí, ahí está. Esta primera parte es de esta expresión, esta es de la segunda. Siempre tiene este. El exponente baja disminuye en 1 y la derivada de la de adentro. El exponente baja disminuye en 1 y la derivada de la de adentro. Eso te tienes que acordar. A veces se olvidan de esta parte. Muy bien, vamos entonces por último ya a reducir. Acá sería menos 2, menos 2, por 2, por 2. Y aquí sería 2x menos 1 a la menos, a la menos 2. ¿Listo? La segunda parte, ¿cuál sería? La segunda parte sería 1 por menos 1, menos 1 y menos por menos. Ahora sí, más, más. Más, ¿cuánto? Más x a la menos 2. ¿Listo? Ya está. Ahora lo último. La ponemos aquí. hdx es igual a menos 4, por 2x menos 1 a la menos 2, más x a la menos 2. Muy bien. Ahora queda reemplazar. ¿Reemplazar qué cosa? El valor de h. Directamente ya, ahora para no demorar, hd1 es igual a menos 4. Acá sería 2 por 1, 2, menos 1, es 1 a la menos 2, más. Más, acá sería 1 a la menos, a la menos 2, ¿no? Entonces la derivada, cuando x vale 1, será igual. 1 a la menos 2 es 1, menos 4. Menos 4, acá es 1 a la menos 2, es 1. Menos 4 más 1. Por lo tanto, h, cuando x vale 1, perdón, acá sería menos 3, ¿no? Acá debería ser 1, 2. Muy bien. Bien, esta sería, entonces, por lo tanto, la respuesta al primer problema. Bien, en la segunda pregunta dice, dado la función f de x, raíz de x al cuadrado menos 4. Muy bien, primero transformamos, ¿no? Para darle solución, vamos a transformar f de x es igual a x al cuadrado menos 4, todo eso a la 1,5. Ya sabes qué, raíz cuadrada vale 1,5 como exponente. Muy bien, procedemos a derivar, porque me piden hallar la multiplicación de la derivada cuando x vale raíz de 5, y multiplicado por la derivada cuando la x vale raíz de 8. Muy bien, entonces procedemos a derivar. La primera derivada será, el exponente baja, 1,5, queda igual, x al cuadrado menos 4, el exponente anterior disminuye, disminuye en cuanto, siempre va a disminuir en 1, y no te olvides que falta derivar lo de adentro, ¿no? La derivada por, la derivada sería 2x, 2x a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque el exponente disminuye en 1, no te olvides de eso. Disminuye en 1, en este caso sería 2x a la 1, menos, aquí, derivada de un número, 0. Ya está. Listo, he derivado entonces. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a reemplazar los valores, ¿no? Vamos a continuar por acá, f de x es igual. Acá va a quedar 2x, 2x sobre, vamos a colocarlo primero, 2x sobre 2, ya sabe quién se va a cancelar. Y aquí estaría quedando, x al cuadrado menos 4, pero eso todavía, 1,5 menos 1, es menos 1,5, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? 1,5 menos 2 sobre 2, que vale 1, es menos 1,5. Menos 1,5. Muy bien, ya está. Ahora, ahora sí, continuamos, continuamos por aquí. El siguiente paso ya, bueno, es cancelar aquí. Entonces sería, f de x es igual a x, que va a multiplicar a x al cuadrado menos 4 a la menos 1, a la menos 1,5, ¿no? Ahora, para darle una forma, una forma especial a esto, sería de esta manera. f de x es igual a x, y en el denominador va a ir una raíz de x al cuadrado menos 4, ¿correcto? ¿A dónde se fue en un medio? Aquí, 1 sobre 2. ¿Por qué de negativo? Aquí pasa un positivo porque está en la parte inferior. Bien, ahora procedemos a reemplazar estos datos, ¿no? Por aquí tenemos la derivada cuando vale raíz de 5. ¿Sería igual a cuánto? A ver, dice, la x vale raíz de 5, sería raíz de 5 sobre, raíz de 5 al cuadrado, sería 5, 5 menos 4 es 1, raíz de 1, ¿no? Raíz de 1. Y eso sigue siendo raíz de 5. Ahora vamos con la siguiente, cuando vale raíz de 8, ¿qué tenemos? Sería raíz de 8 sobre, raíz de 8 al cuadrado es 8, 8 menos 4 es 4. Vamos a dejarlo así, raíz de 4, ya sabes que si tiene la misma raíz se puede dividir, ¿no? Entonces, esto sería raíz de 8 sobre 4, y eso es igual a 8 entre 4 es 2, raíz de 2. Muy bien, ya tengo mis dos valores, ahora sí reemplazo. Por acá, reemplazamos, es igual. ¿Cuánto vale la derivada cuando x vale raíz de 5? Raíz de 5. Por la derivada cuando vale raíz de 8, vale raíz de 2. Por lo tanto, la respuesta será raíz de raíz de 10. Esa sería la respuesta, la respuesta al segundo problema. Bien, la derivada de una división tiene una fórmula, ¿no? Vamos a llamar acá, si yo tengo h de x sobre, sobre g de x, ¿no? g de x, ¿cómo voy a, cómo voy a hallar su derivada? Su derivada, le vamos a llamar, a esto para nosotros es f de x, f de x. ¿Y cómo sería su derivada? Su derivada sería, la derivada sería aquí, la primera, h de x por g de x, menos h de x por la derivada de g de x. Muy bien, todo sobre g de x al cuadrado. Muy bien, ya está. Ahora sí. Bien, con esta fórmula vamos a copiar en esta parte. Entonces decimos que h de x es igual a, ¿qué? A 2x, 2x más 3. Ahora, su derivada de h de x, ¿cuánto es? Derivada de 2x es 2, más 0. Derivada de un número es 0. No te olvides. ¿Ya? Aquí, ¿por qué no resto el exponente? ¿Por qué? Porque es 1. Pues 1 menos 1 es 0. Todo el número de 0 es 1. Y 2 por 1 sigue siendo 2. g de x es igual a 2x menos 3. Punto y coma. Su derivada de 2x menos 3 sería, g de x es igual, su derivada sería, de 2x sería 2. 2. Y de menos 3 sería 0, ¿no? ¿Ya está? Listo. Ahora sí, reemplazamos en la fórmula. La derivada será igual, ¿a cuánto? Será igual, a primero va h de x, o sea, 2. 2 que va a multiplicar a quién? A g de x. A 2x menos 3. Menos, ¿quién? h de x. ¿Dónde está h de x? Vale 2x, 2x más 3. Ya está. Que va a multiplicar a la derivada de g, o sea, 2. Todo eso sobre, sobre, g de x. Y g de x, ¿qué es? Es 2x menos 3 al cuadrado. Bien, resolvemos esta expresión. Cuidado con este signo menos. Y sería, por, f de x sería igual a 4x, a, 4x menos 2 por 3 es 6, menos 2 por, eh, 2, 4, por x, más por menos, es menos, 2 por 3 es 6. 2x sobre esa misma expresión, ¿no? 2x menos, menos 3 al cuadrado. ¿Quiénes se cancelan? Eh, más 4, con menos 4x, ¿no? Más 4x, menos 4x. Y entonces estaría saliendo por acá la derivada cuando x, cuando x sería, eh, 4 menos 4 se cancelan y quedaría menos 12, menos 12 sobre 2x menos 3 al cuadrado. Muy bien, pero la pregunta me dice, ¿la derivada cuando x vale 1? Entonces reemplazamos por acá. Reemplazamos. ¿Listo? Entonces la derivada cuando x vale 1 va a ser igual a quién? A menos 12 sobre. Acá va a ser 2 por 1, 2. 2 menos 3, menos 1, menos 1 al cuadrado. Entonces, todo número, acá, negativo a exponente par, desaparece. Quiere decir que es 1 al cuadrado es 1. La respuesta seguirá siendo menos, menos 12. Por lo tanto, esta sería la respuesta al tercer problema. Bien, última pregunta. Me dan una división. Descubre el valor positivo de a, de modo que f de derivada, la primera derivada cuando x vale a, sea igual a 0,125. Un ejercicio parecido que hemos desarrollado anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a llamarle h de x a la primera, que es x, y g de x a la segunda, ¿no? x más 2. ¿Para qué? Para que su derivada del numerador, cuanto sea, de x es 1. Siguiente, de g de x, su derivada sea simplemente 1 también, ¿no? 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque derivada de una variable es 1, el coeficiente. De un número es 0. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula sería, vamos a escribirla por acá, h de x, la primera. Por g de x menos h de x por la derivada de la segunda, sobre la segunda al cuadrado. Bien. Ahí está la fórmula, solamente me faltaría reemplazar. Por acá entonces, reemplazamos. Reemplazamos. ¿Qué valores? Estos cuatro valores aquí en esta fórmula, ¿no? f de x sería igual. La primera, h de x, vale 1, que va a multiplicar a g de x, que vale x más 2, menos h de x, que vale x, que va a multiplicar a la derivada. O sea, 1. Todo eso sobre g de x. Pero g de x vale x más 2 al cuadrado. Siempre al cuadrado. Muy bien. Transformo esta primera parte. Sería igual. Aquí sería x más 2, menos x sobre. Lo mismo, x más 2 al cuadrado. Se van las x y me quedaría que f, la derivada, cuando el valor es x, sería 2 sobre x más 2 al cuadrado. Muy bien. Hasta ahí hemos llegado. Ahora me dice que f de a vale 0,125. Entonces, aquí defino que el valor de x debe ser a. Si el valor de x es a, entonces sería la derivada de f de a sería igual a quién? A 2 sobre a, a más 2 al cuadrado. ¿No? Al cuadrado. Pero, ¿cuánto vale f de a en la derivada cuando el valor es a? Vale 0,125. Entonces, voy a escribir 125 sobre, sobre mi. 125 sobre mi. Ya está. Igual a 2 sobre, aquí tenemos a más 2 al cuadrado. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestra expresión. Quiere decir que esto, voy a multiplicarlo en aspa o voy a cambiar de posición a todos. Quiere decir que voy a tener a más 2 al cuadrado. Eso es igual a 2.000 entre, o a 2 que va a multiplicar a 1.000 y sobre 125. Sobre 125. Muy bien. Bien, entonces acá sacando 125 a 1, 125 a 8. Continuamos por acá. Sería que a más 2 al cuadrado es igual a 16. Transformamos. Sería que a más 2 al cuadrado es igual a un número elevado al cuadrado, 4 al cuadrado. Como son iguales los exponentes, la base deben ser iguales. Por eso, a más 2 es igual a 4. Donde a vale, a vale 2. Muy bien. Hemos llegado a la parte final de nuestra clase también. Bien. Esa sería la respuesta entonces al problema número 4. Muy bien amigos. Hemos llegado a la parte final de nuestra clase y de nuestro curso. No se olviden de enviar su práctica a la plataforma. Conmigo será. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.